El calcio es un nutriente que muchas mujeres no obtienen lo suficiente, pero por supuesto, el calcio es de vital importancia para la salud de los huesos y su densidad ósea máxima se alcanza por alrededor de 30 años, por lo que obtener bastante calcio temprano en la vida también es muy importante. Pero muchas mujeres no obtienen suficiente productos lácteos, ya sea porque son intolerantes a la lactosa o tal vez son vegetarianos, pero necesita el equivalente a 3 a 4 vasos de leche al día para obtener la cantidad de calcio que se necesita. Así que si no puedes hacerlo con leche o yogur, también puedes obtener calcio de verduras de hoja verde, pero también podrías complementar para satisfacer tus necesidades de calcio. La vitamina D tiene muchas funciones importantes en el cuerpo y una de las más importantes es mantener la salud de los huesos. La vitamina D se encuentra en la leche fortificada y también en el pescado. Tu cuerpo también puede producir vitamina D cuando tu piel está expuesta al sol, pero muchos de nosotros pasamos mucho tiempo adentro o podemos estar poniendo protector solar o simplemente evitando al sol por completo. Pero si vas al aire libre durante 10 a 15 minutos unas dos veces a la semana y expones tus brazos y piernas al sol, podrás obtener la vitamina D que necesitas. Por eso es importante el consumo de un multivitamínico y te recomendamos el mejor, una tableta en cada comida.